¿Qué es la oferta educativa? ¿Qué es la oferta educativa? ¿Qué es la oferta educativa? Y le pedimos una foto tipo carnet para poner ahí en nuestra ficha porque hay muchos niños y eso nos ayuda incluso a los ingresos, este ubicarlos un poquito mejor. Y contarles que la propuesta es, los niños de primero, segundo y tercero tienen algunas disciplinas como son expresión por la voz, flauta, expresión corporal, teatro y artes visuales. Y los niños de cuarto, quinto y sexto tienen danza, que soy yo la profe, tenemos teatro, expresión por la voz, instrumento, que ellos optan por guitarra o por piano, flauta y artes visuales, creo que dije todas. Bien, ya que sos la profesora de danza, explícanos las características, cuáles son los objetivos. Bien, bueno, creo que en general todos los talleristas o todos los profes de la escuela apuntan a ese acercamiento del niño a la disciplina, en mi caso específico es la danza. Trabajamos en base a un proyecto interdisciplinario, este año vamos a estar trabajando, voy a adelantar algunas cositas, pero todos los años en realidad el fuerte de nuestra escuela son las tradiciones, el folclore en mi área, por ejemplo. Y el objetivo es que el niño se acerque a la disciplina, que pueda desarrollar si tiene algún talento ya natural, que todos tenemos un talento artístico y hay que desarrollarlo. Y bueno, como yo siempre digo, no todos son bailarines, no todos van a salir bailarines ni van a elegir esa carrera, tal vez no es la asignatura que más le guste, pero bueno, ese es mi objetivo en la escuela, tratar de que el niño que tal vez no le gusta tanto bailar, lo pueda disfrutar desde otro lado, ya sea a través de un juego corporal o, digo, tratar que sea ameno para todos. Y bueno, y el que sí le gusta y sí tiene un poquito de ese don natural, que lo pueda desarrollar. Vamos a repasar el horario de atención al público. Bien, nosotros estamos desde las 8 de la mañana a las 11 y en el turno de la tarde de 13.30 a 16.30.